buenas tardes estamos aquí en Barcelona Tingents nos encontramos aquí con esta S10 anteriormente recondicionamos este motor haciéndole bastante trabajo en cuestión del deck en las cabezas en sí una infinidad de correcciones y sobre todo más modificaciones en este caso tuvimos un problema con el distribuidor un distribuidor de la marca msd que vamos a proceder a cambiar ya que ya nos llegó la reforción nueva de reemplazo quiero mostrarles esta esta bujía la verdad es que está haciendo la mezcla bastante bien incluso ahora con el trabajo que hicimos de darle mayor compresión y más este más flujo a las cabezas entonces por la lo limpio que está el electrodo todavía podemos aumentar un poco más lo que es la gasolina en el carburador cambiar de espejas en este momento pues vamos a proceder a hacer el cambio del distribuidor vamos a reemplazarlo por uno nuevo de la misma marca la msd msd y también vamos a hacer cambio de despreas en el carburador para poderle dar un poco más de combustible así que bueno y